Gracias a Anabel. Bueno, leyenda da viejo, ¿no? Pero bueno, los años pasan. Mis comienzos fueron en febrero de 1983. Porque empecé, y en esa época estaba la serie Kung Fu, creo que son muchos los que por esta serie decidieron comenzar. Y empecé a buscar un lugar donde hacer artes marciales. Siempre me gustó la actividad física. Siempre le hice, buscando, 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 encontré un lugar donde había taekwondo. No tenía ni idea de lo que era, pero me dijeron, mira, esto es como el karate, pero coreano. Ah, bueno. Observé una clase, recuerdo, mi primer profesor durante muchos años fue el instructor Darío Vega. Y la primer clase que vi en una terraza, cerca de la cervecería Quilmes, era, subo, abro la puerta y me encuentro con 30 personas haciendo uno y uno, tirando patadas para todos lados. Y fue como ese amor a primera vista. Esto es lo que yo quiero. Y así fue. Empecé al otro día y en muy pocas clases recuerdo que Darío Vega, bueno, él enseñaba y a la cuarta, quinta clase dice, bueno, para tal fecha a ver examen, tal, tal, tal. Y yo a la cuarta clase voy y le digo, profesor, ¿yo puedo rendir examen? Y le dijo, no, no, recién empieza, espere un poco más. Bueno, esos fueron mis comienzos con esa ansiedad para crecer. Que bueno, no fue quizás al otro mes, pero después a través de los años me llevó a la competencia. Apenas llegué a Cinturón Negro en el 86, comencé con la enseñanza y enseguida vi la parte deportiva. Es algo que me llamaba la atención, el estar ahí, el querer ser competidor y tratar de ser competidor de élite, que fue saliendo en la medida que comencé a participar. Y mi primer evento internacional fue en Honduras. Honduras 1989, el Panamericano. Tuve la medalla de oro en roturas especiales. Vuelto de Honduras, el segundo evento internacional fue en Canadá. Para esto hubo selectivos. Recuerdo que fue mi primera experiencia en campeonatos selectivos. Y cuando terminó el ranking general, te sumaban los puntos entre lucha, formas y roturas. Yo estaba en el puesto 25. El entrenador de ese campeonato del mundo, de esa selección, fue el gran maestro Héctor Marano. No, no olvido más la convocatoria. La primera vez que llegamos fue en el gimnasio del maestro Pablo Strassenberg, en Luis María Campos, en Palermo. Y llegué yo y miraba a la gente. Y decía, ¡guau, este! ¡guau, este! ¡guau, este! ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Bueno, creo que mi principal virtud siempre fue entrenar, 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 observar y entrenar, entrenar, entrenar. La cuestión es que con el tiempo, porque yo estaba 25 en el ranking y se habían convocado los 30 primeros de este ranking. Bueno, fueron quedando 20 y yo quedaba. Fueron quedando 15 y yo quedaba. Y ya por ese momento había figuras que estaban afuera. Hasta que quedamos 8 y yo quedaba. ¡Guau, qué bien! Hasta el maestro Marano dice, bueno, vamos a alumbrar los 6 y Ricardito quedó afuera. Sin embargo, como había clasificado en roturas especiales, pude viajar. Así fue mi primer campeonato del mundo. Obtuve en eso que fue encarada la medalla de bronce en roturas especiales. La verdad que me perdí la de oro por errores, por falta de experiencia en una de las roturas. Que bueno, que no pude hacer siendo bastante sencilla para mí. Mi segundo campeonato del mundo fue en Corea del Norte. Corea del Norte. Un campeonato complicado, complicado hasta políticamente. Yo pasando los años siento que hubo hasta un uso político de eso. Pero en ese campeonato del mundo siempre salí con tristeza y con alegría. Alegría porque gané la medalla de oro en roturas especiales. Tristezas porque cuando nosotros llegamos al campeonato del mundo habíamos sido los tres primeros del ranking y llegando allá nos dijeron que no, que solamente era el primero del ranking en el que podía competir. Y decidieron armar todo una llave previa, como se hace en los torneos de tenis, entre todos los países que llevaron segundos y terceros competidores. Bueno, se hizo toda esa llave, tuve que hacer cinco peleas y gané esa previa para pasar al cuadro principal. Ganándole la final en Corea del Norte a un coreano del norte. De ese evento lo que más recuerdo es que mis compañeros me sacaron en andas. Una gran alegría que duró hasta el otro día nada más porque me tocó... Perdí en una pelea que a mi criterio había ganado de manera muy cómoda, muy cómoda. De hecho mi coach me decía, Edgardo Villanueva en ese momento me decía no le pegues más. Pero bueno, me dieron perdedor. El propio competidor me dijo, sintió que yo lo había ganado, pero que bueno, él no era el juez. Sentí una gran decepción. Luego en equipo obtuvimos la medalla de oro en roturas también y la medalla de bronce en lucha, perdiendo las semifinales con Corea. El mundial siguiente fue Malasia. Por mucho considerado uno de los mundiales más grandes, tengan en cuenta que en ese momento no había otras ITF, era una ITF en todo el mundo. Y también, alegrías y tristezas. Yo clasifiqué en ese momento para roturas, clasifiqué para lucha. Y en roturas, una semana antes de viajar me esguincé muy fuerte un tobillo. Yo el día anterior a competir en Malasia estuve internado por deshidratación, con suero, algo me dieron ahí, algo me dieron porque al otro día los resultados fueron muy buenos. Es donde gané la medalla de oro en lucha, mi segunda medalla de oro. Dejé de competir, renuncié a competir en técnicas especiales porque el ejército lo tenía en el pie derecho. Entonces, en las caídas tenía que apoyar el pie derecho y no quise arriesgarme porque teníamos las competencias por equipo. En el equipo llegamos a la final con Alemania, algo que es muy conocido por muchos de esa época. En la final, por un error arbitral, le dieron a Nador la final a Alemania y Argentina quedó segunda. Después, sin modificar el resultado, reconocieron que se habían equivocado, pero, bueno, nunca nos dijeron que ustedes son los campeones. Los alemanes salieron como si realmente hubieran ganado. Posterior a Malasia, en ese evento nos contrataron para ir a competir a dos competidores, a Hernán Cisterna y a mí, ambos campeones mundiales en Malasia, para ir a competir un torneo internacional en Japón. Un torneo internacional de primer nivel, la verdad, cuatro cámaras, televisado, un estadio a lleno. Fue un evento internacional con figuras internacionales, no solamente de taekwondo, sino de distintas artes marciales, que también tuve la posibilidad de ganar. Posterior a eso me retiré durante algunos años y cuando llegó el Mundial de Argentina, de 1999, yo estaba retirado, me invitaron a entrenar con la selección. Yo no faltaba nunca, sabiendo que no iba a ser parte de la selección, pero 15 o 20 días antes hubo un competidor, Martín Cisterna, que se lastimó, se lastimó. Los entrenadores me pidieron si quería ser parte del equipo, obvio, yo siempre quería ser parte del equipo, y en ese momento me pidieron competir en el campeonato nacional que se realizaba, participé, lo gané, después de algunos años sin competir, y participamos. Un Mundial extraordinario, tres sedes, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, a nosotros nos tocó la sede de Rosario. Lamentablemente en la parte de lucha perdimos con un país que en ese momento era desconocido, quizás Eslovenia, país que a partir de ese Mundial empezó a tomar mucha trascendencia. Y en Rotura sí tuvimos la medalla de oro por equipos. Es de destacar que ese Mundial, las semifinales y finales hicieron en el mítico Lunapar, un esfuerzo inmenso en ese momento del organizador de ese Mundial que fue el maestro Néstor Galarraga. Ahí ya en la parte deportiva estaba ya hecho, recontrahecho, y el maestro Galarraga nos invita a ser parte de una nueva modalidad de competencia que es el Taekwondo Circuit, Taekwondo al Knockout, donde se invitaron a los mejores, todos campeones del mundo, cuatro competidores por categoría, menos mi categoría que tiene toda una historia por la cual fuimos cinco. Bueno, y me tocó perder en las finales de los dos primeros con Celgálase, que fue campeón mundial hasta 80 kilos. Yo había sido campeón de la categoría anterior. Y bueno, yo creo que más allá de los resultados, siempre hay que destacar, no en mi caso, sino en todos los casos, el gran esfuerzo de los argentinos para poder viajar. El esfuerzo, el amor que se le tiene al arte, la dedicación que se le da a este arte para poder lograr. Por eso Argentina, creo ese espíritu de cada uno de los competidores que tiene la Argentina, es lo que llevó a nuestro país a estar en los primeros lugares del mundo.